Un ratito, volvemos. Atención, monotributistas, porque a partir de hoy ya pueden bajar la aplicación facturador que les va a permitir hacer sus facturas, ya sea de la venta de un bien o sea por un servicio y va a ser un comprobante final que van a poder emitir desde el celular. Ya se podía hacer a través del celular si eras categoría A, B y C. Ahora es para todas las categorías. Hay un pequeño detalle, ya está funcionando para lo que tiene que ver con ventas de bienes. Esto, por ejemplo, sirve mucho para aquellos pequeños comerciantes que pueden tener la posibilidad de tener, pueden emitir desde su celular y no la necesidad de tener una caja registradora además de una computadora. Entonces ya se puede hacer ingresando al sistema de ARCA, que en realidad lo vamos a seguir haciendo a través de la página de AFIP. Recuerden que actualizó su nombre, dejó de aparecer en el sistema como ARCA, pero como AFIP, perdón, pero cuando uno lo tiene que buscar en la web sí o sí por ahora aparece así. Cuando vos entras a AFIP, de toda la gráfica te dice ARCA, pero a través de la web es de esa manera. Lo podés bajar desde la página o directamente buscá en tu buscador del celular donde vas a descargar la aplicación. Para aquellos que facturan un servicio, hoy no estuvo funcionando, es una cuestión del sistema, pero se va a actualizar y en los próximos días, tal vez ya mañana, empiece a estar esta posibilidad de hacer la factura por servicio también desde el celular. Insisto, era algo que funcionaba para las categorías A, B y C y ahora lo puede hacer todo el mundo. Esto, además de facilitarle la vida, sobre todo a los pequeños comerciantes, también hace que tengan un registro mucho más cercano con respecto a todo lo que se emite y también es facilitar de alguna manera a aquellos que no tienen la computadora, que es un acceso bastante difícil hoy en día, entonces a través del celular y con una simple aplicación donde vas a tener que tener cuatro datos básicos de lo que tengas que facturar, aquellos que sean servicio, por supuesto, va a ser de manera rápida, el comprobante lo vas a poder bajar en un PDF dentro de tu celular, dentro del sistema que vos utilices y esto también se lo podés compartir a la persona que vos tengas que facturarle. Esto va a ser un comprobante que es válido, porque por ahora también había muchas contradicciones con respecto a cuando vos tenías que mandar capturas que vos hacías simplemente con tu celular. Esto ya mandando el PDF podés asegurarle a otra persona que es un documento 100% válido. Y aquellos pequeños comerciantes que no tenían la posibilidad de una computadora, lo pueden también hacer desde el facturador, así se llama la aplicación. Va a ser otro tipo de ticket, el que emita, no va a ser la factura como con respecto a la venta de servicios. Sí, una factura mucho más chiquita, un comprobante y ese ticket se puede compartir inmediatamente con el que esté comprando el bien. Así que son algunos cambios que viene presentando ARCA y por supuesto todo es para que quede absolutamente registrado y haya un mayor control por parte del organismo. Es un poco simplificarle la tarea al comerciante y aquel que factura, pero en realidad es para tener un mayor control de venta con respecto a aquellos pequeños comerciantes que a veces no facturaban porque no tenían el acceso. Bueno, ahora todo tiene que tener su ticket.